Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy voy a hacer un repaso de la muñeca Babyborn Sara que me ha regalado Papá Noel Muchísimas gracias, Papá Noel Y bueno, es uno de mis regalos de Navidad que ya enseñé en otro vídeo pero no os he hecho la demostración de cómo funciona y todo eso Así que bueno, viene la muñeca es así con ese sombrerito ese gorrito en rosa con la costura por fuera queda muy mono con este chupetito en varios colores ese body de ahí con un conejito y unos detalles en rosa y ahí pone Babyborn lo siento si lo pronuncio mal también me venía con ese orinal con un conejito en morado ese biberón de ahí que no es así esta es la tapa pero para darle el agua hay que abrirlo así así que esta es solo la tapa con forma de de tetina me ha encantado me parece que queda muy gracioso y este es su platito y este es su platito que viene con la cuchara en morado también y el platito en rosa y bueno se abre aquí así y se saca la cuchara para darle la comida y está así para pues bueno para guardarlo así que bueno esta muñeca me ha gustado mucho y bueno entonces vamos a hacer la demostración bueno esta muñeca come y bebe o agua o agua y la papilla que viene en la caja pero bueno yo no le doy eso así que bueno le voy a dar de beber un poquito de agua así que le voy a quitar el chupete y le voy a dar su agüita y por cierto una cosa curiosa de esta muñeca es que tiene una boca pequeña pero por ahí tiene dos tubos que se separan y tiene la comida y el agua ahí un tubo para la comida y otro para el agua y se me ha parecido súper interesante y bueno también lo que me ha parecido bastante chulo es que se puede bañar y bueno eso me ha gustado mucho así que bueno vamos a darle su bebidita y luego llora cuando le damos agua si le apretamos en el brazo izquierdo ahí puede llorar así que bueno voy a preparar la cámara aquí listo y entonces le voy a dar su biberón que es este de aquí que ya he enseñado así que bueno cogemos a la muñequita y la recostamos un poquito para darle su bebida así que bueno le ponemos el biberón en la boca y lo ponemos hasta el fondo porque si no el agüita se podría ir por el lugar donde se va la papilla así que bueno apretamos un poquito así esta muñeca no habla pero me parece muy divertida apretamos así la recostamos un poquito más ah y también hay que saber que si a la muñeca la acostamos se puede hacer pipi así que bueno no es recomendable recostarla mucho si no queréis que os moje el pañal así que bueno una vez que ha bebido apretamos su manita bueno yo le voy a poner este agavirito que no venía con ella pero yo ya lo tenía así que bueno se lo voy a poner y entonces le voy voy a hacer que llore es solo apretar en el este bracito ay pobrecita que está llorando me gusta mucho como llora ay pobrecita ya la vamos a secar a ver pobrecita será que tiene el pañal mojado a ver vamos a verificarle el pañal sí un minutito ponemos a nuestra muñeca así y nos damos prisa de cambiarle el pañal y oh se estaba haciendo pis no sé si lo habéis visto ha salido un chorrito por ahí se estaba haciendo pis así que bueno esta muñeca tiene dos agujeritos por ahí para que salga la comida así que bueno a veces esperamos un poco y se hace más pipí y a veces no así que también tiene este botón de aquí así que vamos a apretar a ver si se hace pis se ha hecho un poquito de pis así que bueno ahora la voy a poner en el orinal por si acaso quiera hacer más pipí un minuto que la ponga la voy a poner en el orinal por si quiera hacer más pipí vamos a secar no sé si veis bien y bueno para que se haga pipí hay que apretar hasta que oigáis un clic y dejar apretado así un poco y si queréis que haga popó es decir si le habéis dado comida lo apretáis hasta el fondo hasta que oigáis dos clics y bueno y el ombligo no se puede no se puede empujar si no está bien sentada vuestra baby board así que bueno a ver si la siento que no se caiga listo a ver perdón de verdad a ver sentamos a la muñequita y bueno cuando veáis que ya ha hecho pipí la dejáis de lado a ver os voy a enseñar pipí ahí veis que ha usado el orinal y bueno si le dais comidita pues también lo va a usar solo que tendréis que apretar hasta que suenen dos clics así que bueno le voy a volver a poner el pañal a nuestra muñeca y ahora os voy a enseñar como come bueno la vamos a poner ahí y entonces ahora os voy a enseñar como come así que primero voy a preparar su papilla aquí en el platito sacamos la cuchara y bueno necesitamos agua y la papilla de la BBBorn o solo agua depende de lo que queráis dar así que yo voy a poner el agua que me ha sobrado de su biberón así y entonces yo le doy la papilla ahí solo de agua porque es más segura así nos queda la papilla y bueno tenemos que recostar un poquito más a nuestra BBBorn para que pueda comer mejor así que cogemos papilla y se la damos mmm que rico como le gusta comer la verdad es que las muñecas que comen a veces os pueden ensuciar mucho pero bueno a ver le damos un poquito más de comida a ver le damos un poquito más y cuando creáis que ya está lleno o que no quiere más pues le cambiáis el pañal y lo asentáis en el orinal vamos a comer un poquito más bueno la mía se ha comido más o menos la mitad así que bueno yo ya le voy a cambiar el pañal y la voy a poner en el orinal bueno lo siento si me equivoco a veces es que es un poquito difícil estar grabando y cuidarla así que bueno así que bueno vamos a sentar a nuestra muñeca en el orinal y como ha comido aunque sea agua como le hemos dado de comer con la cucharita apretamos hasta que digamos dos clics y dejamos presionado hasta que termine de hacer pipí y bueno volvemos a apretar a ver si le ha quedado algo y bueno cuando vosotros queráis que ya ha hecho suficiente pipí la ponemos en el pañal y vamos a ver el pipí que ha hecho y mira ha vuelto a llenar el orinal así que bueno ahora le voy a cambiar el pañal le voy a cambiar el pañal porque ese ya está muy mojado le voy a poner otro estos no son los de baby born son los que yo compro para mis muñecas porque el de baby born ya lo gasté así que bueno vamos a secarla que es una marranita comiendo a ver y vamos a cambiar el pañal se les cambia el pañal como la baby alive igual no cambia nada y bueno ahora yo le voy a poner el chupete y a dejarle un rato y bueno espero que os haya gustado esta demostración que os haya gustado la muñeca y bueno lo siento si se me ha caído el orinal pero bueno es que con la cámara en la mano es un poco difícil bueno esta es una baby born que salió en 2013 este modelo no tiene nombre en especial pero bueno me encanta esta muñeca aquí nos he enseñado como la baño porque será más difícil hacerlo así que haré otro vídeo separado si queréis pedir que os lo dedique dejadmelo ahí abajo en los comentarios y bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado Sara y bueno pues hasta otro chao